¿Cómo ven? ¿Así está bien? No vengo preparado o me da pena. Toma uno. Aquí vamos. ¡Hey! Cuando yo empecé a trabajar en el banco tenía mucha incertidumbre de que iba a hacer un trabajo que al corto tiempo me iba a aburrir. Siendo un banco, yo percibía desde afuera que era una cuestión que tiene muy poquito margen de maniobra. Pues no ha sido nada de esto. Han sido 20 años muy entretenidos en que he aprendido de tecnología, de negocio. El tener acercamiento a los mensajes de las estrategias del banco, el tener tanta cercanía a la comunicación. Creo que es una empresa sobrecomunicada en buen sentido la palabra. Entonces acá con la sobrecomunicación que provoca la empresa, que me gusta mucho, pues permite que todos sintamos el valor que le estamos dando. Que lo que estamos haciendo no es un sistema, o sea, no estamos haciendo una aplicación. Estamos haciendo algo que le va a servir a una persona. Tengo muchas cosas que me encantan de la empresa, pero mira, déjame hago memoria. A ver, la primera, que aquí está permitidísimo equivocarnos. Y sobre todo por dos cosas, ¿no? Número uno, porque aquel que no se equivoca es por dos cosas. O que no está haciendo nada, o que es perfecto. Y sabemos que ser perfecto es imposible. Entonces tenemos que estar haciendo cosas, equivocarnos seguramente como naturaleza humana que somos. Y digamos del error surge el aprendizaje. Entonces por eso es muy importante equivocarnos, pero equivocarnos rápido. Equivocarnos, aprender y reaccionar. Veinte años de carrera aquí. Alguien podría decir, oye, pues ya está ciclado. Nunca he estado ciclado, gracias a Dios. Me han permitido ver muchas caras de la empresa, de las áreas, de los negocios. Y esa amplitud de lo que podemos hacer me gusta mucho. ¿Listo? Ah, qué padre. Saludos a mis hijos.